Acuérdate Jorge Guzmán López y Jorge Guzmán Martínez Algo no va a estar, Enrique va a estar También porque, que más no es porque Están los bebudes, y más no es bebudes Que Eduardo, que mueve, y el propio Bastazo y el abuelo Narciso, y el pueblo rey también en cuevas Y digo esto a Romero Luis Villavente con su hijo, también Luis Villavente Juan Pablo, Pablo Velasco, Juan Pablo Velasco, Garay A quien aparecen Luis Velasco Juan Pablo Velasco, Marigal Aldoño Rojas, Aldo Rojas Amado Durán, Alecán Rodral Así como Gustavo Cervantes, Manuel Cervantes Jorge Penangos y Luis Penangos Marco Borrás Y Luis Borrás Las parejas que van a entrar en acción En este día Igual es que sí Salta de la Iglesia ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! Así que estamos completamente listos para dar inicio a este curadero hijo de tigre vindito Ya estamos transmitiendo, ya estamos en la transmisión a través de Facebook A través de Agarope Tendido en Vigo Estamos transmitiendo ya para todos ustedes El curadero hijo de tigre vindito Mándale un mensaje a esta señora Dile Mándale un mensaje a esta señora Y aquí las personas que nos preguntaban si íbamos a transmitir Ok, estamos ya transmitiendo Estamos transmitiendo ya completamente en vivo a través de la página de Agarope Tendido en Vigo Ya llevándole los pormenores de todas las De este curadero donde van a participar 30 elementos, 30 charros Conformando a 15 parejas que van a estar participando en este día Así que los invitamos a que permanezcan con nosotros Ya se corrió ganado Están acomodando precisamente al mismo Ya para poder dar inicio a la competencia de manera oficial en este día Ya comenzó a caer las primeras gotas El dios Tlaloc Pero afortunadamente este lienzo de la Unión de Charros de la Capital Está completamente Apoyando a regresar el ganado aquí en el ruido Por favor El lienzo está completamente techado Así que podemos disfrutar y proseguir con esta competencia Que ha organizado el día de hoy La Unión de Charros de la Capital Aquí en las instalaciones De la Catedral de la Charrería Capitalina Como es el lienzo de la Unión de Charros de la Capital Estamos justo detrás de la feria y el foro Chiapas Para las personas que están siguiendo la transmisión Y quieren seguirnos Quieren venir también a disfrutar El ambiente Tenemos banda en vivo Tenemos todavía venta de alimentos y bebidas Allá abajo con los amigos del Rincón del Charro Que están con las quesavirrias También tenemos la barra En la zona del casino también está la torta vaquera En fin Todos los ingredientes necesarios para que usted se pase Un bonito, un bonito sábado Familiar aquí en la noche Con el moño por acá En fin Así que pues bueno Acomodando el ganado por allá atrás Allá en el horizonte En la En este inmueble Y pues bueno Nos comentaban que esta es la segunda edición De este certamen De este coleadero Que organiza la Unión de Charros de la Capital Por segunda ocasión La primera edición fue ganada por el señor Amado Durán Y su hijo Alejandro Durán Así que pues bueno Hay historia Hay historia Platicaba hace unos momentos Un importante charro que conoce bien el médico Cuevas Por ahí el señor Sergio Cuevas Estuvo platicando ahí con nosotros Y nos platicamos un poquito precisamente de la historia De lo lindo que es competir En la misma suerte con tu hijo Obviamente son de los momentos que permanecen en el corazón Y que permanecen en la mente de uno No importa quien gane o quien pierda Al final de cuentas Estás compitiendo palmo a palmo Haciendo charrería con tu sangre Y promoviendo este deporte Que desborde emociones Para aquellos que vestimos De México en algún momento ¿No? Pues bueno Así que ya está preparado el médico Luis Él hizo Inicia tiempo Primer competidor Pero no está usted enojado Fue profe tranquilo Ahí está el profe Luis Ruiz Ya así que nos vamos Nos vamos ya Nos vemos porque nos vamos ya Al fondo a las acciones Aquí con Mi jefa en producción Camila Agüero Aquí apoyándonos En la transmisión Así que si se mueve la pantalla Echan en la culpa ¡Vamos a los colegadores! Viene Don Jorge Guzmán López Medio derecha Diez puntos Diez puntos Para Don Jorge Guzmán Que viene desde Tecpatán Desde el municipio De Tecpatán A hacer charrería Aquí en la capital Y a hacer charrería Precisamente No con su hijo Sino más bien Con su nieto Jorge Martínez Vamos a ambientarles Un poquito la noche Con musiquita Por favor A los que están Por delante de la baranda Vámonos con Jorge Guzmán Martínez Arcionándose Ya el charro Jalando Estirando Y derribando En el terreno De cuenta Caída de seis Dos adicionales A la distancia Ocho puntos Ocho puntos Constantes Y sonantes Y es el único equipo Que tiene Abuelo y nieto Jorge Guzmán López Y Jorge Guzmán Martínez En esta ocasión Don Jorge Guzmán Arbiz Por ahí está ayudando En la manga De lienzo Equipo que viene Directamente Desde Tecbatán Tecbatán Chiapas Vámonos con el siguiente conjunto Vamos con los famosos Bastar Presentándose en este momento El señor Aroldo Bastar Preparándose Jalando Y derribando En el terreno De cuenta Media derecha Una adicional A la distancia Once puntos Once puntos Constantes Y sonantes Para Don Aroldo Vamos con su hijo Enrique Bastar Ya preparándose Y fuerteando El ejemplar Allá al fondo Del partidero Allá en el horizonte Allá al fondo Donde se alcanza A ver el cronómetro Que ya está trabajando Y recorriendo Los segundos Correspondientes A 20 de ellos Vámonos con Enrique Con el buen Quique 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 Cabilán Echándole peligro Arcionándose En estos momentos Jalando Y estirando Y derribando Y algo más Y lo celebra Todo lo grande Empanizando Ejemplar Redón de derecha 12 puntos 12 puntos Constantes Y sonantes Y diciendo Papá Soy tu hijo Gracias a todas Las personas Que nos apoyan Con los comentarios Están siguiendo La transmisión A través de Agalope Tendido En vivo Vámonos Consiguiendo Los colgadores Desde Ocosocuocla De Espinoza Viene Señor Daniel Daniel Burguete Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Cero No rinde Con la infracción De Estirado Malamarrado Lleva La infracción De Daniel Burguete Vámonos Con su Muchachón Subástago Manuel Burguete Ok Ya están los mensajes Ahorita Les vamos a dar lectura Vámonos Con los representantes De Ocosocuocla De Espinoza Y Calma Coita Que vamos ganando Y ahí Viene Manuel Burguete Jalando Y estirando Y este muchacho Se torna Pegriloso Caída de seis Una adicional a la instancia Siete puntos Siete puntos Que van directamente A la hoja de calificación Del equipo De la familia Burguete Y ahora de Ocosocuocla De Espinoza Nos vamos A la región Fronteriza Del estado De Chiapas Porque viene El escuadrón De la familia Bermúdez Conformado Por Manolo Bermúdez Cordero Y su tío Manuel Bermúdez Alvores Viene Manolo Con algunas Complicaciones Cero Y no hay suerte Logra quitarse Los malos Y nos vamos Con el secretario De actas De la Federación Mexicana De Charrería Un hombre Que ya fuera Púa del estado Y que le encanta Hacer charrería A lo largo Y ancho De la geografía Estatal Y que es uno De los hombres Queridos Por la geografía Estatal Vámonos Carlos Bermúdez Alvores Preparándose Ya para Entrar en acción Viene el charro Se arciona Lo jala Lo lleva Lo lleva Y logra Derribar En el terreno De cuenta Amén De lo que digan Los señores jueces Media izquierda Seis puntos Seis puntos Para don Carlos Bermúdez Y ahora vamos A darle paso De cometando Domínguez Nos vamos Hasta Venustiano Carranza Donde la familia Donde la familia Villanueva Comandan La charrería Con el escuadrón De los ganaderos De Carranza Y en esta ocasión Tenemos la actuación Del padre E hijo Vámonos Con Eduardo Villanueva Pascasio Viene el charro Se arciona Lo jala Lo lleva Y Vamos a ver Que dice La voz oficial Del reglamento Cero Rebasa La línea De los 60 metros Con la infracción De la pachoneada Cero menos Dos Para don Eduardo Villanueva Y con todo cariño Pues obviamente Ellos los conocen Como don Guayo Y Guayito Vamos precisamente Con Eduardo Villanueva Arguello Espero que no esté Invirtiendo Los apellidos Así que si por ahí Está Amairani O O su mamá Porque me corrijan Por favor Viene Eduardo Villanueva Arguello Según yo Vamos a ver Viene Guayito Echándole peligro Rápidamente Arcionándose Jalando Y estirando Y derribando Y empanizando Completamente Al ejemplar Otro muchacho Pegriloso Rodón de derecha 12 puntos 12 puntos Para Eduardo Villanueva Rescatando unidades Que no pudo Meter en esta ocasión Su señor padre Vámonos Para un hombre Una familia De la familia Mena Precisamente Su equipo Ganaría Fereducam Lleva el nombre De sus hijos Fernando Eduardo Y Camila Fereducam Es lo que significa Este equipo Vámonos Con el mandamás El jerarca Del equipo Don Narciso Mena Viene trabajando En el terreno Corto del competidor Viene echándole ganancia Más prestancia Vamos a ver El hombre De arriba Consechando Los puntos Necesarios Para su equipo Caída de 6 puntos 6 puntos Para Don Narciso Mena Vamos a darle Paso a su vástago Este charro Que este año Deportivo Se ha sumado Positivamente En la suerte De colas Con el conjunto Precisamente La ganaría Fereducam Y en esta ocasión Viene haciendo equipo Con su señor padre Nos referimos A Eduardo Mena Vámonos con Eduardo Mena Que ya lo vemos Trabajando Allá al fondo Del partidero Arcionándose El charro En el terreno Vámonos Poniéndole puntos Y ahí está Agregando unidades Al equipo De padre e hijo Eduardo Mena Media derecha Una adicional A la distancia 11 puntos 11 puntos Y lo celebra Todo lo alto El competidor Vámonos con la familia Cuevas Desde el centro Del país Recorrieron Muchos kilómetros Hace muchos años Para poder Si nos dan oportunidad Van a repintar las líneas Por favor Se van a repintar las líneas Desde hace un par de años Probaron el pozol Probaron los tacos de cochito Y dijeron De aquí soy Así que vámonos Con don Miguel Cuevas Alemán Un hombre Acostumbrado A hacer los lazos En los equipos Por favor Señores charros Si se pueden parar Atrás de la línea A los 20 metros Para evitar Algún accidente Preparándose ya Don Miguel Cuevas Alemán Hijo de una leyenda En la charrería En la locución Y ahora Achando raíces Aquí en el sureste Del país Y nos vamos Miguel Cuevas Echándole peligro A mi amigo Y no, 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 no Cero con la infracción De no pachonear Está calentando motores Don Miguel todavía Está calentando motores Vámonos con su heredero Miguel Cuevas Romero Vámonos con Miguel Cuevas Romero Echándole peligro Jalando y estirando Y derribando En el terreno De la cuenta Media derecha Dos adicionales A la distancia 12 puntos 12 puntos Para Miguel Cuevas Romero Vámonos con el equipo De la familia Villaverde Familia que también viene Desde el centro del país Desde el estado de Hidalgo Hacer charrería En la capital Chavaneca Vámonos Con Luis Villaverde San Perio Si no me falla La memoria Viene el charro Trabajando en estos momentos Echándole peligro Jalando Jalando Vámonos Vámonos Con sus Señor padre Luis Villaverde Vámonos Viene el charro Luis Villaverde Echándole peligro Y hay dolor Mi amigo Cero Rebasa la línea De los 60 metros Superando la barrera De los 60 Gracias Mayrani Nada más que Recuérdame El apellido De tu papá Y el de tu hermano El segundo apellido De su santa amable Y del centro del país Regresamos a Chiapas Porque viene La dinastía De los Velasco Vámonos Vámonos Con Juan Rubén Velasco Damián Y viene trabajando En estos momentos Jalando Y estirando Y Logrando el derribo En el terreno De punta Don Juan Rubén Velasco Caída de 6 puntos 6 puntos Para Juan Rubén Velasco Damián Y vámonos con su Muchacho Vámonos con este Muchachón Quien decidió Tomar los micrófonos Y hacer una historia Dentro de la música También Su noble artístico Rubén Vega Pero sus padres Lo bautizaron Como Juan Rubén Velasco Ganay Quique La de los 10 Quique Vamos a ver algunos mensajes Mario Gordillo Saludos a mis amigos Alejandra Becerra León Vamos Miguel Ángel Cuevas Alemán Eres el mejor Desde acá Convalesciente Pero te echan las forras Dice Alejandra Becerra Vamos Miguelillo También apoyando La Mayrani Villanueva Primero fue mi papá Villanueva Arguello Y luego mi hermano Villanueva Pascasio No estaba tan perdido Gracias Mayrani Alejandra Becerra Eso Miguelillo Vamos Es parte de los Mensajes que están llegando Aquí En la transmisión A galope tendido De este coleadero Que estamos llevando Para todos ustedes A través de A galope tendido en vivo Gracias a todas las personas Que nos comentan Que nos dicen Quienes son sus favoritos Que nos dicen De donde nos están siguiendo Gracias a toda la Público bonito Que nos regala Los likes Que comparten La competencia Muchísimas Muchísimas gracias Y en lo que Comodamos el ganado Ya nos preparamos Con el siguiente Competidor Allá al fondo Se están preparando Juan Rubén Velasco Garay Para entrar en acción Y les recordamos Les recordamos Que en el marco De la Feria Chiapas Después de dos años De no hacerla Vamos a tener Actividad charra Primero de ellos La cuarta fase Del circuito Millonario Doble A Se va a realizar En el marco De la Feria Chiapas Los charros De Tuxla Van a organizar Torneo de aniversario También Dentro del marco De la Feria Chiapas Ya les daremos Todos los detalles En la página De galope tendido Y se está por anunciar Un torneo más Dentro del marco De la Feria Chiapas Así que Atentos a la Feria Chiapas Y a todos los torneos Charros Que están Por realizarse Dentro de este certamen Vámonos con Juan Rubén Velasco Allá al fondo Viene el Juancho Echándole peligro Jalando, jalando, jalando Y derribando En el terreno De cuenta Medio derecha Una adicional En la distancia Once puntos Once puntos Y buena cosecha De puntos Por parte De la familia Velasco Y vámonos Con otra familia Apasionados De la charrería Preparándose El señor Luis Velasquez Conjama Quien va a participar Que se hicieron Que tuvo Rancho San Pedro En un campeón Como campeón estatal Participando en un campeón Participando también en un campeonato nacional Precisamente como Rancho San Pedro Pero ahora vienen Sigue la familia Y también Echando raíces Dentro de este deporte Nuestro Y lo que acomoda en el ganado Están participando varios equipos Están participando varios equipos de este circuito millonario AA Así que también estaremos transmitiendo ese torneo Torneo revolucionario Allá en la localidad de Emiliano Zapata, Chiapas Vámonos Con el competidor Corriendo el tiempo ya ¡Vámonos con el competidor! Trabajando allá en el terreno corto Trabajando, trabajando Metiéndole la pata Dura y macizo Jalando y estirando Y derribando En el terreno de cuenta El señor Luis Velázquez Madrigal Caída de seis puntos Seis puntos constantes sonantes Para Luis Velázquez Madrigal Este muchachón que también le gusta el fútbol Y estuviera participando activamente En diferentes equipos profesionales En categorías menores Pero pues bueno También la sangre llama La sangre llama Y aquí lo vemos bien montado Bien ataviado, vestido de México Gracias a José Román Saludos desde Perú Dice gracias Sergio López Saludos desde el rancho Las Marillas ¡Vámonos! Viene el competidor Y no hay suerte para Octavio Lázquez Cero de la oportunidad Con la infracción de apoyarse De la cabeza de la silla ¿Cuál fue la puntuación De Luis Velázquez, profe? Si es tan amable Carlos Rojas en turno Vámonos con Carlos Rojas De la dinastía del señor Antonio Rojas El pícaro mayor Vámonos con Carlos Rojas Vamos, 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 vamos Cero con la infracción de estirar mal amarrado Pisando la cola Bueno, dice don Antonio Rojas Que Carlitos es su hijo putativo Está dicho con todo cariño, obviamente Ahora sí, vámonos con Antonio Rojas Participando activamente la semana pasada En la charreada de Día de Muertos Allá en Berriosabal, Chiapas Bonita competencia que se organizó allá en el INSO Jorge Penagos Martínez Bonita charreada, la verdad que se realizó Un buen coleadero ¡Vámonos! Con el señor Antonio Rojas Derribando en el terreno de cuenda Media derecha con la infracción de no pochonear Ocho puntos Ocho puntos Vamos con los campeones de la primera edición de este coleadero Organizado por la Unión de Charros de la Capital Viene en esta ocasión trabajando allá Alejandro Durán Preparándose y jalando Y logrando derribar Entre los 40 y 50 metros aproximadamente Caída de seis, una adicional a la instancia, siete puntos ¡Siete puntos! Vamos con el señor Padre El señor Amado Durán Quien es jerarca de la Asociación de Charros de Tuxtla Una de las asociaciones más consideradas La madre de Diferentes asociaciones en la capital del estado Vamos precisamente con Don Amado Viene el competidor y ¡Ay, ay, 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 mi amigo! Cero Y bueno, pues, vimos parte de los equipos De padre e hijo De abuelo y su nieto Y ahora vamos con una pareja conformada de hermanos Los hermanos Cervantes González Participando también en este coleadero Aquí en el lienzo de la Unión de Charros de la Capital Y ya se está preparando allá al fondo el señor Manuel Cervantes González Viene Manolito Vámonos con el amigo de todos Echándole peligro Jalando y estirando Y derribando Derribando en el terreno de cuenta Media derecha, una adicional a la instancia Once puntos Once puntos constantes y sonantes Para Manuel Cervantes Vámonos con su hermano mayor Gustavo Cervantes González El famosísimo Meco Este hombre que también le gusta La adrenalina, la velocidad Con los automovilismo, el motociclismo Pero también adora más Subirse A su cabalgadura Y hacer charrería con nosotros Viene Gustavo Buscando el rabo Y se le va a ir a la liebre en la oportunidad Cero con la infracción De la pochonera y no agarra el rabo Y bueno, vámonos ahora Con el coordinador estatal de categorías infantiles Jorge Penagos en turno En la imaginaria, Luis Penagos Vamos con Jorge Penagos Decimos coordinador Estatal de categorías infantiles Y gran Promotor de la charrería Preparándose ya el charro Recibiendo al ejemplar Y lo comienza a trabajar en el terreno corto Le sale la liebre Le sale la liebre Le sale la liebre Y se le sale viva Cero con la infracción de la guerra del rabo Viene Luis Penagos En la imaginaria, Marcos Borrás Bueno, en este coleadero hemos visto A charros que están activos Otras personas como Miguel Cuevas Como Marco Borrás Que está a punto de pasar Pues que tiene rato que no ha realizado La suerte del tumbacuero A don Marco Borrás Lo recuerdo también El coleadero que se armó En el día del charro Y ahora pues bueno Haciendo dupla con su hijo Luis Borrás Pero bueno Vamos a ver ahora Luis Luis Penagos Trabajando hasta el momento Buscando el rabo Se arsiona Lo jala Lo lleva ahí Y logra el cometido El competidor Caída de 8 Con la infracción De 2 puntos Por una pechonera Me parece que con Luis Villaverde Con Eduardo Mena Y este muchachón Son de los charros Más pequeños De edad Obviamente Participando en este coleadero Y eso hay que mencionarlo también Son menores de edad Ahora sí Vámonos con Marco Antonio Borrás Vámonos Don Marco Borrás Trabajando en estos momentos Echándole peligro Y empanizando Completamente El ejemplar Y la gente Perdón de la derecha 12 puntos 12 puntos Don Marco Borrás Este hombre Que también fuera Presidente de la Unión De asociaciones Del Estado de Chiapas En algún momento Presidente de la Unión Estatal Perdón de la Unión De charros De la capital Y aún así Sigue haciendo Charrería Saludos 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 a la escaramuza Charra Tuchlan Sergio López Aquí en la transmisión De López Tendido Claro que sí Saludos Y felicitaciones A los equipos Charros Y las escaramuzas Que participaron Activamente En el campeonato Nacional Charra Tuchlan Amazonas de Montebello Flor Imperial Y viene en estos momentos Luis Borrás Luis Borrás Ay, 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 ay Esta cola Tiene un motivo De descalificación Ya que el apachurrador Rebasa la línea De los 10 metros Ahora sí Se puede decir Anda regañalo Tu papá Anda regañalo Tu papá Y bueno Esa fue la primera pasada La primera pasada Ya De los 30 Coleadores Y nos vamos A la segunda oportunidad Si no me equivoco Mi estimado Luis Ruiz En turno Jorge Penagos Y en la imaginaria Hernán Penagos A toda la gente De la selva Saludos Desde Yajalón Mi buen amigo De parte de la familia Constantino Muchísimas gracias Claudia Gracias Gracias Enorme Bendiciones Enormes Saludos A toda la gente Bonita De Yajalón A toda la gente Bonita De Chilón De Ococingo Que nos reciben Cada mes En el circuito En el circuito Ruta del café Para ser parte En la locución Y la transmisión Obviamente También La próxima semana Nos vemos Nos vemos en Ococingo Primero de Oce El día domingo Nos toca La sexta y última fase Del circuito De la ruta Del café En Ococingo Y la va a organizar Rancho San Luis Quique 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 Nos ayudas A repintar Las líneas Las líneas Cero No rinde Alcanzar Rendir Por ahí A don Jorge Penagos Último Colegador De esta primera Ronda Hernán Penagos Este es otro Equipo Entonces Vimos primero A don Jorge Penagos Haciendo equipo Con su hijo Luis Penagos Y ahora Nos vamos Con Jorge Penagos Con su otro Equipo Donde va a Participar Con su hijo Hernán Penagos Así que pues bueno Al final Aumentó La cuota De Colegadores 16 parejas 32 Colegadores Viene Hernán Penagos Ríos Y abanicando Al ejemplar El charro Cómo Cómo De que no Cómo Hijo De la mañana Que no Dice Uno La distancia 13 puntos 13 puntos Dicen Cómo Hijo De la mañana De que no Derribando Cuero De lo lindo Preparándose Ya el primero De los Colegadores Para su segunda Oportunidad Vámonos Con el siguiente Competidor Quique Si nos Ayudas A repintar Las líneas Por favor Quique Enrique Enrique Calígrafo Al buen Quique Por ahí Se nos Ayudas A repintar Al abrigo Calígrafo Se nos Ayudas A repintar Las líneas Así que esta parte De lo que nos Depara Las próximas Semanas La actividad Charra En diferentes Partes De la Geografía Estatal Y toda la Información La pueden Encontrar En la Página Galopetendido Punto Com Punto Mekis Galopetendido Punto Com Punto Mekis Ahí pueden Encontrar Todo referente A la Charrería Chapaneca Y obviamente También a la Charrería Nacional El día De hoy Compartimos Una de Las saltas Que ha Anunciado Potrillos RG2 En la Persona De Alejandro Goña Oficialmente Es el Segundo Destape Que tenemos El primero Fue Chiringas Quien Anunció Hay quienes Dicen Obviamente El secreto A voces De que Todo Cuata Se va A convertir Potrillos RG2 Pero Mientras No haya Nada Oficial No podemos Darlo Por Inicia Tiempo Primer Competidor Segunda Runda Y por ello Anunciamos El día De hoy En Agalopetendido Punto Com Jorge Guzmán Los dos Refuerzos Que tiene Potrillos RG2 Los Subcampeones Nacionales Vámonos Jorge Guzmán López Echándole Peligre Derribando Derribando De lo lindo En el terreno De cuenta Medio Derecha Una adicional A la distancia Once Puntos Once Puntos Del Alcalde Municipal Precisamente De la tierra Donde nació Don Jorge Guzmán Que es Tecpatán Vamos Con su nieto Su heredero La tercera Generación De una familia Charra Comandada Precisamente Con don Jorge Guzmán López Y su esposa La contadora Aiden Arbizio Vamos con su nieto Prisamente Jorge Guzmán Martínez Viene el competidor Jalando Y estirando Y Derribando Y ahí Rehaciéndose En el camino El competidor Y evitando El accidente Caída De seis Uno a la distancia Dos de infracción Apoyarse Pagándole buenos Y malos Al competidor Vámonos con el siguiente conjunto Vamos con Aroldo Bastard Aroldo 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 Y En los límites Vamos a ver Que dice la voz oficial Caída Seis puntos Seis puntos Para Aroldo Bastard Y nos vamos preparando Porque viene Enrique Quique Bastard Gracias por los mensajes Vamos a darle Lectura A los mismos Cuando viene Enrique Bastard Trabajando Bueno El buen Quique Ya El valor Mi amigo Cero Con la infracción De dos puntos Por hacer un segundo intento Vamos con el escuadrón Que viene Desde la tierra De las piñas La familia Burguete Vamos con Daniel Burguete Preparándose Ya para su Segunda oportunidad Y viene El charro Y en algún momento Cero Con la infracción De no pachonear Y no agarrar el rabo Vamos con Manuel Burguete Que ya nos regaló Siete puntos En la oportunidad Anterior Y ahí nomás Está larga La lista De competidores Cuando Recién Se empezó A cocinar Este evento Hablamos De cincuenta Coleadores Manuel 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 Concretando Los mundos General 1 2 2 2 U 2 3 3 3 Preparándose ya Manolo Bermúdez Cordero Con algunas complicaciones Un desaguisado por ahí Y no pudo quedar Cero con la infracción de utilizar un segundo intento Se revisa un video de la cola de Jorge Guzmán Martínez La cual rinde de 10, no de 6 Queda de 9 puntos Vámonos con el secretario de actas de la Federación Mexicana de Charrería Don Carlos Bermúdez Alvores Jalando, jalando, jalando Y derribando en el terreno de cuenta Media derecha, 10 puntos 10 puntos para Carlos Bermúdez Expúa del Estado Y ahora actual secretario de actas de la Federación Mexicana de Charrería Preparándose ahora el siguiente competidor Vamos con la familia Villanueva Desde el Venustiano Carranza Ya están preparados los señores Villanueva Eduardo Villanueva Pascasio Preparándose ya Allá en el fondo del partidero Esperando que le despachen para su segunda oportunidad Ahora sí Viene el competidor trabajando Buscando el rabo Lo encuentra Se acerciona Le mete el hachazo mágico Y derribando Para ponerle puntos a la hoja de calificación Media derecha, 10 puntos 10 puntos 10 puntos para Eduardo Villanueva Y ahora vamos con Eduardo Villanueva Arguello Vamos a ver Y viene el competidor Jalando Y cerca, muy cerca Del empanizado Media derecha, 1 de la distancia 11 puntos Al caporal Si nos apoya Se está saliendo el ganado 11 puntos Y va muy bien Eduardo Villanueva Va muy bien Este canijo Vamos con la familia Mena Vamos con Narciso Mena Encabezando el ataque Por parte de este conjunto De padre e hijo Narciso Mena Trabajando en el terreno corto Metiéndole ganas Y colarazón Y ímpetu Y mírelo nada más El premio al esfuerzo Empanizando completamente Al ejército Rodando a derecha Una adicional a la distancia 13 puntos 13 puntos Para el competidor Y ahora nos vamos Con su muchacho Eduardo Mena Vamos a ver Como le va este muchachón Que viene dispuesto A buscar los puntos Para su equipo Y vamos a ver Que dice la voz oficial Del reglamento Rebasa la línea De los 60 metros Y no va para bueno Al final Son 60 metros En los que tiene El charro Para desenvolverse Y buscar los puntos Y superando Un milímetro Esa distancia El cero es inminente O no es lo mismo Que como dicen algunos Ya valió queso En fin Vámonos Vamos con el que sigue Vamos con Miguel Cuevas Romero Buscando el rabo Lo encuentra Y vamos a ver Y vamos a ver Echándole peligro Mi amigo Y no hay suerte Cero Sale tablas Don Miguel Cuevas Vamos con su muchachón Miguel Cuevas Romero Y viene Miguel Cuevas Arcionándose Arcionándose En estos momentos Y Y logrando el objetivo Los puntos Al momento Media derecha Diez puntos Diez puntos También va derribando fuerte Miguelito Cuevas Romero Al momento Vamos con la familia Villaverde Villaverde Vamos con Luis Villaverde Luis Villaverde Ya preparándose Ya preparándose Allá al fondo Del partidero Esperando que le despachen Para poder entrar en acción En esta su segunda oportunidad Y allá lo vemos Al fondo Trabajando Aplicándose Desde el inicio Viene 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 Y viene Viene hasta el momento Caída de seis Una adicional A la distancia Con la infracción De estirar Mal amarrado La mano al frente Vamos con el señor padre Señor Luis Villaverde Preparándose Para entrar en acción Al momento Vamos a ver Qué sucede En esta ocasión Del charro Viene dispuesto A dar el todo Por el todo Por su hijo Y viene a buscar Los puntos Para su equipo Acomodándose El competidor Mientras el reloj Sigue a la marcha Bueno Son veinte segundos Para que se abra la puerta Este como esté El competidor Viene Luis Villaverde Y vamos a ver Cómo le va En esa ocasión Y derribando Y empanizando Completamente Al ejemplar Redón de derecha Una adicional A la distancia Dos puntos De infracción Utilizar un segundo Intento Para poder amarrar Caporal Si nos ayudas A meter el ganado Así que acomodando El ganado Los amigos De la sede Caporal Organizado Por la unión Caporal De charros De la capital En esta ocasión Haciendo historia Participando Activamente 16 equipos 16 equipos 32 parejas De padres E hijos Participando Algunos hermanos El abuelo Y el nieto Hermanos Por ahí En fin Tenemos de todo Joaquín Joaquín Dos puntos De la capital Noticias De la capital De la capital Caz De la capital De la capital O preparándose ya Juan Rubén Velasco también y en la imaginaria Juan Rubén Velasco Garay al momento vamos a ver cómo van estos muchachones a la espera de que les pongan el ganado totalmente a modo para que puedan entrar en acción a la brevedad posible corriendo el tiempo ya para Juan Rubén Velasco también viene el competidor trabajando ya en el terreno corto se arciona, le mete el hachazo mágico y derribándolo de buena manera 8 puntos de la caída 8 puntos 7 puntos de la caída Vamos a ver a Juan Rubén Velasco Garay, derribando de buena manera. No, viene mal amarrado. Redondo de contrario a D8 con la infracción de venir mal amarrado. Vamos con la participación de Octavio Velasquez y Luis Velasquez Madrigal. Gracias, Quique. Echarle peligro como calígrafo en esta competencia que tuvimos el día de hoy. Mañana los esperamos, tenemos dos competencias, dos charreadas. Mientras tanto, vámonos con Luis Velasquez Madrigal. Vamos con Octavio Velasquez. Preparándose el competidor allá al fondo del partidero esperando a que le despachen. Octavio Velasquez, echándole peligro hasta el momento, buscándole el rabo, le sale Benadicto y vamos a escuchar el veredicto. Cero con las siguientes infracciones. Apoyarse a la cabeza de la silla y no agarrar el rabo. Vamos con Carlitos Rojas. Carlos Rojas Castañón. Preparándose en estos momentos, viene el Charro dispuesto a entrar en acción y ponerle puntos a su equipo. Y entregándole hasta el momento las unidades. Caído de seis, con la infracción de Estelar Malamarrado, pisando la cola. Comandante Comanche, comandante Comanche. El señor Antonio Rojas preparándose ya para entrar en acción. Y viene el competidor. Antonio Rojas. En el límite vamos a ver qué dice la voz oficial del reglamento. Bueno, rebasa la línea de los 60 metros. Vamos con Amado Durán y Alejandro Durán. Representantes de la familia Durán, trabajándose ya allá en el fondo. Cuidado, cuidado, Antonio Rojas. Y miren el Charro. Caída de seis, una adicional a la distancia, siete puntos. Siete puntos para Alejandro Durán. Ha estambado Durán ya en posición, en posición, para poder recibir al ejemplar en su segunda oportunidad. Cero con la infracción de no pachonear y no agarra el rabo. Cero con la infracción de no pachonear y no agarra el rabo. Vamos con el siguiente conjunto ya preparándose los hermanos Cervantes. Los hermanos Cervantes González y el primero en actuar es Manuel Cervantes, quien ya nos dejó una cola de 11 puntos en su oportunidad anterior. Viene Manolito. Echándole peligro rápidamente, jalando y hay dolor, mi amigo. Cero, ya que la pachorradora está rebasando la línea de los diez metros. Vamos con su hermano, se trata del señor Gustavo Cervantes González. A tomar la posición allá al fondo. Viene Gustavo. Poniéndose duro y macizo y redondeando el ejemplar empanizado completo. Redonda derecha, 12 puntos. 12 puntos constantes y sonante. Redonda derecha, 12 puntos. Vamos con el siguiente conjunto, el siguiente equipo. Don Jorge Penagos. Con el primero de sus equipos, con el primero de sus hijos, Luis Penagos. Viene el charro, presto y dispuesto. Y vamos a ver, vamos, 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 vamos. Abaricando. Sorprendiendo a propios extraños. Derecha, vamos a la distancia, 13 puntos. 13 puntos por parte de don Jorge Penagos. Y vámonos con su hijo, Luis Penagos. en el Charro, y... ¡Vámonos! Derribando a placera del Charro, vamos a ver qué dice. De onda contraria de ocho, dos adicionales por colgar a la lola, con dos de infracción por estirar mal amarrado. Ocho totales. Se le aplaude el esfuerzo claro, derribar a la lola no es nada sencillo, no es nada fácil. Caporal, si nos apoyas, llevando a Banago. Gracias. 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 Ahí está la apreciación. El apachurrador debe ser del mismo equipo. Recordando que son equipos de parejas. Así que ahí está la apreciación y las indicaciones del encargado de sancionar e impartir justicia desde la caseta de jueces, el señor Luis Asturillo, coordinador estatal de jueces. Gracias. Gracias. Inicia tiempo. Primer competidor de la tercera ronda, Jorge Guzmán. Así que, el primer apachurradeiro es su nieto, precisamente, Jorge Guzmán Martínez. parte del reglamento viene don Jorge Guzmán desde Tecpatón preparándose ya para la última actuación y jalando y estirando y vamos a ver que dice la voz oficial del reglamento pero no rinde con la reacción de estirar mal amarrado ahí está la calificación para don Jorge Guzmán López vamos con su nieto don Jorge Guzmán Martínez cierra con 19 puntos vámonos Jorge Guzmán Martínez caída de 10 con la infracción de 2 puntos utilizar un segundo intento para poder amarrar 8 8 puntos y uno de los mensajes que también nos toca leer el día de hoy Mario Vázquez Acosta excelente iniciativa de los organizadores que se perpetúan en tradición generación y se convive sanamente con la gran familia Charra y se convite sanamente enhorabuena saludos hasta ya jalón Mario Vázquez Acosta el famoso hueso también siguiendo la transmisión vámonos en el siguiente competidor jalando y estirando derribando, derribando, derribando el señor Haroldo Bastar media derecha una adicional en la distancia 11 puntos 11 puntos le pagan a don Haroldo y se prepara su hijo Enrique Bastar viene el Charro preparándose Enrique, 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 Enrique Bastar arcionándose en el terreno de cuenta jalando, derribando y logrando los puntos para su equipo media derecha una adicional en la distancia con la infracción de Napachoner y así vamos avanzando ya entrando a la recta final de la competencia ya en gran cierre el gran final la última el último derribe para cada uno de los competidores de los 32 competidores que tenemos en lista el día de hoy en este coleadero hijo de tigre pintito organizado por la unión de charros de la capital gracias Borito Méndez dice buena papacito Haroldo dice eso echándole peligro por ahí don Daniel Burguete media derecha con infracción de estirar mal amarrado en un momento más las puntuaciones correspondientes mi estimada Mayrani con muchísimo gusto vamos con Manuel Burguete también de Ocozocotla de Espinosa vámonos que Ocozocotla también también es pueblo también hace gente también hace charrería Manuel Burguete echándole peligro y vamos a ver y logrando el derribe correspondiente en el terreno de cuenta media derecha uno a la distancia once puntos once puntos le paran al competidor vamos ahora con Manolo Bermúdez que no la ha visto el día de hoy parece que se nos va a ir bien limpio desgraciadamente sale cero con infracción de un nuevo de un segundo impunto así que podemos conseguir puntos positivos a por ahí Manolo Bermúdez Cordero y vámonos con el expúa del estado con el secretario de actas de la Federación Mexicana de Charrería el señor Carlos de Jesús Bermúdez Alvores a su tercera oportunidad jerarca del equipo de la hacienda Santa Teresa y viene don Carlos preparándose en estos momentos y ay 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 ser lástima vámonos con el escuadrón de la familia Villanueva viene ya don Eduardo Villanueva preparándose para entrar en acción y vamos a ver si le alcanzan los 60 metros y parece que no cero rebasa la línea de los 60 metros se fuera la barrera de los 60 metros y hasta el momento viene Eduardo Villanueva que este muchachón que lleva hasta el momento un derribe de 12 y una de 11 así que va jugando bien este muchachón Berito Méndez aplaudiendo la actuación de su muchacho de Buenquique Enrique Bazar y vámonos porque viene Eduardo Villanueva vámonos empanizado completo y este muchacho se torna pegriloso redondo a la derecha a la distancia 13 puntos 13 puntos constantes y sonantes arribando de gran manera Eduardo Villanueva y ahora nos vamos con la familia Amén y viene el competidor Eduardo el señor Narciso Mena empanizando también completamente al ejemplar en esta noche redondo a la derecha de 12 con la infracción de apoyarse a la cabeza de la silla también Narciso Mena derrimando fuerte una de 6 una de 13 y una de 11 vamos con Eduardo Mena que lleva una de 11 la segunda oportunidad fue de 0 y ahora viene por su tercera y última oportunidad mis números son extraoficiales quien lleva la cuenta perfectamente establecida allá arriba es el señor juez el que nos va a dar el veredicto oficial Eduardo Mena participando y concluyendo su actuación en este coladero el día de hoy medio de la distancia dos de infracción estirar mal amarrado pisando la cola desde las vegas también están siguiendo el coladero también desde Perú y ajalón desde los laguitos también en fin gracias a toda la gente que sigue la transmisión a través de Agalope tendido en vivo en diferentes partes de la geografía estatal la geografía nacional e internacional muchísimas muchísimas gracias vámonos a darle paso y continuidad a la competencia porque viene don Miguel Cuevas alemán sin mayor de las suertes al momento cero con la infracción de Navarra del Trago vamos con Miguel Cuevas Romero que lleva un derribe de 12 una de 10 y vamos a la tercera oportunidad Berito Méndez buen equipo mi esposo Haroldo y mi hijo Enrique Bastard desde aquí desde les echamos porras dice Berito Méndez saludos enormes a toda la gente bonita que nos sigue la transmisión gracias a Camilita por apoyarnos en la transmisión llevando los controles de la transmisión de la galopo tendido en vivo preparándose ya Miguel Cuevas Romero les decimos lleva una cola de 12 y una de 10 puntos y ya le despacharon al ejemplar vamos a ver trabajando hasta el momento buscando el rabo se aciona con el hachazo mágico jala y derriba y consigue los puntos para su cuenta personal y para su equipo correspondiente caída de 6 1 a la distancia 7 puntos 7 puntos le pagan le pagan a Miguel Cuevas Romero vamos a darle paso a los elementos de la familia Villaverde la familia Villaverde con los diferentes Luis que están preparándose ya para entrar en acción al momento maravilla Mazariego Centeno dice saludos al buen hueso, Mario Vázquez Acosta, claro que sí que también está siguiendo la transmisión Don Mario Vázquez Acosta que por cierto está haciendo buen recibimiento con su tema, con sus dichos, con sus versos que ya los pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Apple Music, en todas las plataformas digitales ya pueden escuchar a Mario Vázquez Acosta y la primera de sus entregas es precisamente que no se acabe esa raza, a donde habla precisamente de todo lo que engloba la historia, los orígenes de este bonito deporte en la voz de Mario Vázquez Acosta. La próxima entrega que va a realizar para plataformas digitales Don Mario Vázquez es precisamente la oración del charro, misma que dice y que la pronuncia con una emotividad diferente una emotividad diferente, una emotividad única, un elemento que obviamente es importante dentro de la charrería estatal y a nivel nacional reconocido como uno de los mejores y con creces, estuvo participando activamente en el campeonato nacional representando a Chiapas y aunque su participación fue corta por espacio de una semana la gente lo seguía pidiendo. Así que saludos mi estimado Mario Vázquez Acosta, saludos enormes hasta allá a Jalón. Vamos a regresar aquí a las instalaciones de Lenzo de la Unión de Charros de la capital donde se está llevando ya la recta final de la competencia de este coleadero hijo de tigre pindito donde están participando padres e hijos, hermanos, primos, abuelo y nieto, amigos, hermanos, en fin ¿Tíos? Ok. En fin, de todo hay aquí por aquí. El chiste es que se está haciendo charrería, se está amalgamando a la familia charrería, a los amigos, a los hermanos y qué bonito es ver a la gente apoyando a su familia, apoyando a su charro preferido y allá vemos a la zona del casino donde están los amigos de la torta vaquera apoyando también por ahí mucha gente en la zona del casino. También están los amigos de la barra con todos los servicios, agua, refresco, tequila, tabaco y ron. Si usted tiene sed de la buena o de la mala, no la pasa con los amigos de la barra. Y también están los amigos del Rincón del Charro que aventaron el changarro porque están apoyando a la familia Penados. En fin, toda una fiesta que se está organizando el día de hoy aquí en el lienzo de la Unión de Charros de la capital. Le acordamos parte de la agenda que tenemos programada la próxima semana, el próximo domingo. Bueno, mañana, mañana tenemos dos charreadas en este mismo escenario a partir de las 12 del día. La próxima semana nos vamos a Ococindo para formar parte de la sexta fase de la Ruta del Café, la última fase. En fin, vámonos con el coleadero. ¿Por qué? Porque ya viene el charro preparándose, Luis Villaverde, mi amigo. ¿Cómo? Cero con la infracción de los pachoneros. Vamos con su señor padre, Luis Villaverde. Y luego les comentaba parte de la agenda que tenemos. Cuando vemos a Don Luis Villaverde, preparándose en estos momentos, jalando y estirando, vamos a ver de qué color le sale en esta ocasión. Ya está el charro trabajando y completando los puntos. Caída de 6, 1 a la distancia, 7 puntos. 7 puntos para Don Luis Villaverde. Y les da la invitación del 16 al 20 de noviembre. Desde el 16 al 20 de noviembre, torneo revolucionario allá en Emiliano Zapata. Torneo revolucionario que organiza el señor Julio Concha. Allá en el lienzo del mismo nombre, Emiliano Zapata, antes 20 de noviembre. Allá estaremos con la transmisión, la narración y el sonido, obviamente, también de a galope tendido. Allá nos vemos. Y todos los torneos de Feria Chiapas, que también ya está a la vuelta de la esquina. Aquí estaremos apoyándolos también. Tendremos la cuarta fase de la ruta de este circuito millonario AA. En este mismo escenario, dentro del marco de la Feria Chiapas, viene también el torneo de aniversario de los charros de Tuxla, que también estaremos apoyando. Y un torneo más por anunciarse, un torneo más por anunciarse en este mismo escenario. Así que nos invitamos a que estén atentos a las redes sociales de Agalope Tendido y a la página oficial de agalopetendido.com.mx. Ahí nos pueden encontrar. Viene Luis Velázquez Madrigal, preparándose. Juan Rubén Velasco. Gracias. Juan Rubén Velasco también. Cero con la infracción de un alarma del radio. Estamos adelantando los participantes. Estamos con Juan Rubén Velasco también. Y ahora viene el buen Juanchito, buen Juan Rubén Velasco Garay. Vamosísimo Rubén Vega. ¡Gracias! Viene el Juancho, echándole peligro y poniéndole los números con el derribe correspondiente. Caída de seis, una adicional en la distancia, siete puntos. Siete puntos le pagan a Juan Rubén Velasco. Llevamos un derribe de once, uno de seis y el más reciente de siete puntos. Ahora sí vamos con la familia Velasco. El primero de los exponentes es el señor Luis Velasquez Madrigal. Leonel Bastard, Bastard. Saludos desde Juárez, Chiapas, Echenlegana, Saroldo y Enrique. Parte de los mensajes que están llegando aquí a la transmisión de Galope Tendido en vivo. De lectura a cada uno de ellos. Mañana los esperamos a partir de las doce del día. En este mismo escenario aquí los esperamos para las dos charreadas correspondientes a la tercera fase del circuito millonario doble A. Vámonos con el competidor, Luis Velasquez. Rodo en la derecha, doce puntos. Doce puntos constantes y sonantes para el buen Luis Velasquez Madrigal. Y ya se prepara Octavio Velasquez. Octavio Velasquez hasta el momento no ha logrado tener suerte. No ha logrado meter puntos positivos a la dupla que hace precisamente con su primo Luis Velasquez. Vamos a desearle la mejor de las suertes al competidor esperando que lo logré despedirse de gran manera y parece, parece que así será. Medio derecha, diez puntos. Con la infracción de no detener su caballadura, llegará al final. Vámonos con los rojas ahora. Carlos Castañón Rojas en posición. Vámonos con los rojas ahora. Y viene el charro, echándole peligro en su tercera y última. Y vámonos empanizado completo que le da el ejemplar. Vámonos con la derecha, doce puntos. Doce puntos y Antonio Rojas que lleva una actuación de ocho puntos. La segunda fue descalificada por superar la barrera de los sesenta metros. Y ahora vamos a ver cómo se despide Antonio Rojas. Antonio Rojas, echándole peligro en su última oportunidad y parece que saca puntos importante a mente de lo que digan los señores jueces. Medio derecha, un adicional en la distancia, once puntos. Once puntos para Antonio Rojas. Y ahora nos vamos con la familia Durán. Durán. Y estamos en la recta final de este coleadero, hijo de Tigre Pintito, organizado por la Unión de Charros de la Capital. Estamos ya en los últimos elementos. Posteriormente conoceremos las calificaciones oficiales y cómo quedan cada uno de los equipos que han participado en este día. Y viene el competidor y vamos a ver a Alejandro Durán empanizado completo también a su ejemplar en su tercera y última oportunidad. Perdón, derecha, un adicional en la distancia, trece puntos. Trece puntos para Alejandro Durán en esta, su tercera y última. Lienzo ocupado, lienzo ocupado. Y se prepara ya Don Amado Durán. Don Amado Durán, el presidente de la Asociación de Charros de Tuxtla. Presidente de la Asociación de Charros de Tuxtla, que por cierto, les repito, van a organizar el torneo de aniversario de su asociación dentro del marco de la Feria Chiapas. Viene Don Amado. Ha revitalizado ya, enjalando y estirando y no hay suerte. Cero, no rindo. Torneo de aniversario de los Charros de Tuxtla, del 14 al 18 de diciembre, próximo. Del 14 al 18 de diciembre, aquí nos esperamos con el torneo de aniversario de los Charros de Tuxtla, dentro del marco de la Feria Chiapas. Así que, los invitamos a que vengan con nosotros, del 14 al 18. Manuel Cervantes González, a despedirse de este coleadero el día de hoy, no tiene la suerte deseada en su última oportunidad. Lástima. Cero con la inflexión de la guarda del grado. Cero en la última oportunidad y vámonos con su hermano, Gustavo Cervantes González. Aquí ya le están poniendo a trabajar el... León de la derecha, 12 puntos. Gracias. 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 Cerrando el colegio, Jorge Penagos y Hernán Penagos. Gracias. 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 por favor a los que están ahí a los 20 metros por favor a los 20 metros redonda derecha de 12 dos adicionales a la distancia 14 puntos si me permite la música se van a mencionar en tercer lugar la dupla de Haroldo Bastard y Enrique Bastard con 47 puntos en segundo lugar la dupla de Narciso Mena y Eduardo Mena con 50 puntos y en primer lugar la dupla de Jorge Penagos y Hernán Penagos con 59 puntos ¡Adiós! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video